Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras fueron una enseñanza que el Señor Jesús nos dejó para que pudiéramos entender que todos los días debemos estar adheridos a Él, para que además de avanzar en todos los sentidos de nuestra vida podamos alcanzar lo más importante, la vida eterna. Participe en la búsqueda del Espíritu Santo todos los miércoles y todos los domingos, para que su vida espiritual sea fortalecida a través de un verdadero encuentro con Dios. ¡Suscríbete al canal!